En este video veremos nuestro primer procedimiento para encontrar la solución de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Este método se le conoce como separación de variables, y como su nombre lo indica, debemos de separar el diferencial de la variable dependiente y el de la variable independiente. Posteriormente procedemos a integrar a ambos lados. Comenzaremos con una función bastante conocida como es la del crecimiento exponencial. Esta generalmente se utiliza para estimar cuánto sería el crecimiento de una población en un tiempo determinado. Comenzamos tomando la ecuación y igual a c por e a la 0.2t. Nosotros sabemos que podemos obtener de una manera relativamente sencilla cuál es la derivada de esta fórmula. y' sería igual a dy de t, igual a 0.2 e a la 0.2t. Y esta última parte es en la que me quiero detener. e elevado a la 0.2t es igual a y. Entonces podemos decir que y es una solución de la ecuación diferencial y' igual a 0.2y. Nosotros podemos sustituir el 0.2 por cualquier constante k y así obtendríamos lo que es conocido como la ley de Malthus. Esta ecuación representa el crecimiento exponencial cuando k es positiva. En una colonia de bacterias, por ejemplo, se utiliza esta ecuación. También podríamos modelar el crecimiento de una población a través del tiempo. De manera similar, si la constante k es negativa, tendríamos un decaimiento exponencial y esto se utiliza principalmente para modelar cómo es que decae un material radioactivo. Y, detengámonos un momento a analizar esta ecuación. La forma de la ecuación diferencial ordinaria que está expresada como la derivada de y con respecto a t igual a una constante k multiplicada por y, esto lo que nos dice es que la razón de cambio de nuestra variable y depende de la variable misma multiplicada por una constante. Es por esta particularidad que esta ecuación es tan útil ya que modela muchos fenómenos que observamos en la realidad. Por ejemplo, durante una pandemia, el número de personas que se infectan con el tiempo depende de cuántas personas hay infectadas en este momento. A mayor número de personas infectadas ahora, mayor es la probabilidad de contagio para las personas en el futuro. Aquí lo que presentamos es, primero, del lado izquierdo, lo que mencionamos como un crecimiento exponencial en donde nuestra constante k es positiva. Del lado derecho, vemos el caso contrario, en el cual tenemos un decaimiento exponencial que es el caso para cuando nuestra constante k es negativa. Pero yo les dije que en este video, en lo que nos vamos a enfocar es en encontrar una solución mediante el método de separación de variables. Y en este caso, yo ya les di la solución. Tratemos entonces de llegar a esa solución que yo ya les he dado. Comencemos con la ecuación diferencial que queremos resolver. Y' igual a k por y. Pero escribamosla mejor en otra notación. Listo. De esta manera, tenemos dy sobre dt igual a k por y. Y tenemos mucho más sencillo observar cómo es que podemos llevar a cabo la separación de variables. El objetivo, otra vez, como su nombre lo indica, es poner de un lado de la igualdad todo lo relacionado con la variable y y del otro lado de la igualdad todo lo relacionado con la variable t. Haciendo esto, la ecuación nos va a quedar de la siguiente forma. Podemos simplificar todavía más el resultado aplicando el exponencial a ambos lados de la igualdad para poder eliminar el logaritmo que acompaña a y. De tal forma que la ecuación que estaremos encontrando quede de la siguiente manera. En esta última fórmula, eliminamos el valor absoluto dado que no nos vamos a preocupar por valores negativos que pueda tener nuestra función y. Nótese que he usado las leyes de los exponentes para decir que e elevada a la kt más c es igual a e elevado a la kt multiplicado por e elevado a la c. De igual forma, lo que podemos hacer es decir que e elevado a una constante es otra constante y la podemos sustituir por alguna constante denominada d. Y así podemos obtener la solución de la ecuación diferencial con la cual hemos comenzado y que fue la que yo les mostré dos diapositivas atrás. Este problema, aunque muy sencillo, nos demuestra cómo es que podemos utilizar el método de separación de variables para poder encontrar la solución de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Es muy importante tener en cuenta que únicamente lo podemos hacer cuando tenemos esta clasificación de la ecuación diferencial. Podemos nosotros escribir que la ecuación diferencial de primer orden la podemos agrupar en donde una parte depende únicamente de la variable independiente mientras que la otra parte depende únicamente de la variable dependiente. De esta forma, podemos encontrar la solución de la ecuación diferencial mediante una integración. Pasemos a solucionar otro ejemplo para que este procedimiento quede un poco más claro. Ahora, tenemos la siguiente ecuación diferencial ordinaria de primer orden para la que tenemos que encontrar una solución. dy de x es igual a 6x cuadrada, todo eso dividido sobre 2y más el coseno de y. Nos damos cuenta de que esta ecuación efectivamente puede separarse, podemos separar la variable independiente y podemos poner al otro lado la variable independiente. de tal forma que podemos seguir con el procedimiento de solución de ecuaciones diferenciales mediante separación de variables. De esta forma, dejamos de un lado todo lo relacionado con y e integramos y del otro lado dejamos todo lo relacionado con x y también integramos. Al hacer esto nos encontramos con la siguiente solución. y cuadrada más seno de y es igual a 2 veces x elevado al cubo más la constante de integración. No hay que olvidar la constante de integración. Esto es lo que se le conoce como una solución implícita. Es decir, nosotros tendríamos muchos problemas si quisiéramos expresar esta función como y es igual a algo, alguna función. Aún cuando no podamos escribir la solución de manera explícita, como mencioné, y igual a algo, esto no quiere decir que no hayamos encontrado ya una solución. De hecho, podemos expresar esta solución que hemos encontrado para nuestra ecuación diferencial en forma de una gráfica que aquí se presenta. Podemos observar que en verde tenemos un valor de la constante c igual a 5, mientras que en rojo el valor de la constante c es 0 y en morado vemos el valor de la constante c es menos 5. Si nosotros tuviésemos condiciones iniciales, entonces podríamos ser capaces de encontrar la solución particular aún siendo esta implícita. Sin embargo, al no tenerlo, nos encontramos con una familia de soluciones en donde difieren una de la otra por ese valor de la constante c que tenemos ahí. Con esto, terminamos con la primera manera que tenemos para encontrar una solución a una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. En la siguiente lección, hablaremos sobre cuál es la forma estándar de una ecuación lineal de primer orden y cómo es que podemos encontrar una solución para esta mediante lo que denominaremos factor integrante. Pero eso será hasta el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!